¡Papá! 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 ¡Tanú! ¡Telequenio! ¡Odiyao! ¡Tungo! Alo, 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 alo. Tisha Kukulu de Taiwa be. Tisha Kukulu. Tó de Taiwa be. Tó de Taiwa inuigo. Kini wangpe be. Chia Eman ti wangpe niire. Tio mando. Ni ale. Orici Emiitunwa ti wangpe ni edulo. Tio abangu. Pi wang transfersACAN. Tua love ya dostatira. Mawaneceani ayonoki. fulltateania isang tumbi yuan Medio. Tisha Cy camera de Taiwa. y que se puede, y reni a mi huyú, va con el pide, y se quiere, va a morir, y se quiere y se quiere, y se quiere, y se quiere, y se quiere, y se quiere.